El representante de UNICEF Nicaragua invitó a las autoridades de gobierno, sector privado y al pueblo nicaragüense a continuar la educación de niños, niñas y adolescentes desde el hogar, esto para prevenir cualquier contagio del COVID-19. Alrededor de 154 millones de niños se encuentran fuera de la escuela, es decir, un 90% de los establecimientos educativos de preescolar, primaria y secundaria están cerrados. Esto a causa del coronavirus, una situación sin precedentes en la historia de la humanidad y en la historia de América Latina. Genera esto una situación muy compleja por la dificultad de continuidad del aprendizaje. Es por esto que creemos fundamental que el sector privado, que los gobiernos y que la sociedad en su conjunto, padres y madres, podamos trabajar juntos para garantizar la continuidad de la educación en la casa, en el hogar. Todos tenemos que contribuir a lograr que la continuidad de la educación permanezca. Nicaragua ha sido el único país de Centroamérica que no ha suspendido las clases en sus distintas modalidades. Algunos colegios privados han optado por las clases en línea. Sin embargo, los colegios públicos continúan fomentando la aglomeración de alumnos. Marcos Medina, Noticias 12.